¿Cómo le va Héctor? Nicolás Minicini aquí, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo para vos, el equipo de la radio y toda la audiencia. Bueno, nosotros hablamos del reclamo, que está más que todo hoy en día relacionado con el tema salarial. Sí, mira, no es el principal eje, el tema salarial obviamente es el detonante y si se quiere el que sobresale cuando hay incumplimientos como el tema del aguinaldo, como lo mencionabas, y hubo retraso, de hecho, esta decisión, este mandato que teníamos de paro de 48 horas, tiene que ver con la decisión del tribunal de reconocer al sindicato como una organización seria y la representación que tenemos para abordar un montón de temas, entre los cuales el salarial, que tiene su importancia, se junta con otros temas como es el reconocimiento de la organización sindical para toda la cuestión de los cambios o no de modalidad de trabajo y demás, y la regulación laboral que no está puesta en discusión porque no hubo diálogo hasta la finalización de la presidencia de Macei, hubo algunos intentos y después, la verdad que no se nos convocó nunca, y bueno, ahora con la presidencia de Moya nuestra intención es que se vea, se refleje un cambio en esta situación porque es por demás preocupante, es decir, nosotros reclamamos el pago del aguinaldo completo, el Poder Judicial ofreció un pago en cuotas, en tres cuotas, con una porcentualidad en cada una, 35, 35 y 30, que termina en septiembre, pero eso adolece de algo elemental, que es reconsiderar que, bueno, lo que más necesitamos son los que tenemos ingresos más bajos y al hacerlo de forma proporcional, los valores absolutos reconocen una asimetría total cuando se habla del sueldo de personal de alta jerarquía o de las autoridades del tribunal respecto a los ingresantes, a los compañeros de las categorías menores, ¿no? El 35% de un salario de un alto funcionario no tiene una superioridad absoluta respecto al resto de los compañeros. Y eso es un tema que no se ha modificado y que tampoco se condice con las políticas que han implementado el resto de otras organizaciones públicas. Bueno, el mismo gobierno hizo un plan que abordó, creo que el 40% de la masa de trabajadores de menores recursos, pero alcanzó un 40% de toda esa planta que eran con los salarios de menores recursos, y después le pagaba, creo, a su planta política, o le fraccionaba su planta política. Y acá en el tribunal eso no ha ocurrido. Y con el tema del convenio colectivo y la relación laboral, están implicitas un montón de cosas. Nosotros el teletrabajo desde marzo a la fecha se impuso esa modalidad, que es una realidad necesaria quizás, pero debe ser regulada, y además estamos todos convencidos de que esto tiene que entrar en un marco paritario, porque así lo dice inclusive una ley provincial, que está obligada, si una ley no cumple, no reconoce el teletrabajo como una forma regulatoria del mismo, y tampoco reconoce otras cuestiones que hacen a la relación laboral. El convenio colectivo de trabajo es también una ley provincial que tiene más de 10 años, que se han hecho acuerdos importantísimos, en puntos estratégicos, diríamos, de un convenio, y que no se implementan de ninguna manera. Eso es una cosa también extraña, porque en la democracia, en el poder judicial, en uno de los poderes del Estado donde la democracia debe existir, es donde más falta, ¿no? Así que se complejiza todo. Por eso nosotros esta medida, a la espera seguramente de una respuesta racional que sería llamarnos y sentarnos en una mesa y discutir toda la actualización salarial y hablar, nosotros no alcanzamos a hacer ningún acuerdo, porque la reunión paritaria que estaba planteada para marzo se suspendió por la pandemia, así que hemos llegado a agosto ya en una situación bastante preocupante, ¿no? ¿No hubo ninguna comunicación para desactivar esta medida de fuerza en las últimas horas luego de lo anunciado? Hubo un llamado de buena voluntad y además una expresión que creo que manifestó el doctor Moya públicamente también en los medios de que, bueno, hay un problema central. El poder judicial no es independiente económicamente hace un montón de años porque la ley de autarquía no refleja, no se puede con la ley actual y la porcentualidad que está establecida, que el poder judicial sea autónomo, independiente económicamente ni financieramente. Entonces todos los meses requieren de una asistencia financiera y económica del Ejecutivo y esa dependencia obviamente trae un montón de inconvenientes. Lo que ha manifestado el doctor Moya es que no cuenta con recursos y bueno, por eso la demora en el pago del salario, el fraccionamiento del aguinaldo y creo que la discusión salarial de actualización tiene que ver también con eso. Ahora, esto es un hecho que tiene 10 años y que los únicos responsables de esa situación son las autoridades del Tribunal Superior y los legisladores obviamente que conocen la situación y que cada vez que aprueban el presupuesto no hacen ningún cambio en esta realidad. O sea, no puede haber un Poder del Estado que para funcionar, para funcionar, estamos hablando solamente de salario, requiera la asistencia financiera o económica. Y eso nos trae consecuencias a nosotros los trabajadores. Creemos en la buena voluntad y esperemos el llamado lo más rápido posible. Nosotros queremos convocatoria oficial. No podemos comunicarnos con la autoridad a través de los medios. Es decir, nosotros declaremos una cosa, como yo lo estoy haciendo acá, y el presidente del tribunal o algún vocal declare otra por otro medio. Queremos sentarnos en una mesa respetando con la buena fe negocial, como se dice, pero sí teniendo en cuenta que nuestros reclamos y nuestros derechos, los reclamos son legítimos, son legales. Son legales, son legítimos y no estamos exagerando ni nada por el estilo. Y nuestro derecho a huelga está implícito y a retención de carrera porque hay incumplimientos que lo dicen las legislaciones. Si no se cumple la ley dentro del Poder Judicial estamos en problemas. Ahora, ¿qué incidencia tiene este paro? Porque, a ver, es una medida que de alguna manera puede causar algún daño. La justicia venía quizás trabajando a media máquina. Obviamente, esto por la cuestión de la pandemia. Había retomado en las últimas semanas un ritmo más importante, pero de todas maneras hay quizás algunas causas atrasadas y demás. Por eso le pregunto, ¿qué incidencia tiene este paro? ¿Qué consecuencias puede traer? Tiene consecuencias. Hay sectores que son emblemáticos, que tienen que ver con un Poder Judicial que trabaja sobre ciertos aspectos económicos que no son a veces los más importantes para nosotros. Es decir, a ver, la problemática social que tiene que ver con violencia y demás requiere de cambios estructurales, seguramente de mayor población para atenderla, mayor cantidad de personal y demás, porque la demanda es muy grande. Ahora, un área como juicios ejecutivos, donde lo único que se hace es que se tramitan ejecuciones de toda la sociedad, donde la gente no puede abonar cuotas, desde cuotas o pagos o compromisos económicos por la situación generalizada, a una tarjeta de crédito, a una entidad financiera, a un banco, o al Estado mismo en alguno de los impuestos, hace trabajar otra máquina, que es la de los honorarios para los profesionales, que a veces son 10 veces más grandes que lo que la gente debe. Es decir, y eso se activó, usted habrá recordado que se hicieron un montón de gestiones de parte de pedidas por el Colegio de Abogados, que incluso el Colegio de Abogados se manifestó muchísimas veces en contra de esta organización, que éramos oportunistas, que estábamos cometiendo errores, que hacíamos un paro. Yo le debo recordar a todo ese sector que los honorarios de los profesionales de la abogacía se reúnan por el salario del vocal y nosotros la lucha salarial hace que se modifique el salario del vocal y eso sube los honorarios y esa tasa o valores de honorarios tiene que ver específicamente con lo que perciben los abogados de la profesión liberal que determina cuál es la cuantía de lo que representa cualquiera de sus trabajos. Entonces acá hay un sistema que evidentemente para nosotros no está disponible para toda la sociedad, el acceso rápido a la justicia y demás que se pretenden, como lo ha hecho el Colegio de Abogados que dice representar a la sociedad y agrega un párrafo siguiente en todas sus presentaciones y a la empresa. Yo digo, ¿qué empresa? Entonces la justicia debe ser revisada. Bueno, nosotros con el tema este ya lo hemos apresado en distintas oportunidades, entendemos que la justicia debe estar al servicio del pueblo, debe modificarse un montón de cosas, la reforma judicial nacional que se pretende, creo que hay que dejar de que sea una justicia patriarcal, que sea autoritaria, que sea sensible a las realidades sociales y eso creo que es un proceso muy grande, muy amplio, que obviamente nos involucra a nosotros como trabajadores. Fíjense que la designación de jueces y demás, ¿dónde está la palabra de los trabajadores judiciales que conocemos bien de adentro todas estas cuestiones? Y bueno, hay modificaciones que no se van a hacer porque hay un poder real, que es un poder económico, que no está dentro del poder judicial, está afuera y de afuera dirige todo esto. Esto es nuestra mirada, ¿no? Esa es muy crítica, pero es lo que nosotros entendemos que pasa en la justicia. Y los paros y las medidas a veces se hacen ver como que no estamos mirando la cruda pandemia y la cruda realidad, pero nosotros somos trabajadores y tenemos el derecho de hacer todo aquello que esté dentro del marco de la ley. Y si tienen que modificar las leyes, que las modifiquen, pero el derecho a huelga es un derecho que no se asiste. Y ante un incumplimiento, la retención de tareas también. Héctor, gracias por estos minutos. Muy amable. Bueno, muy amable. Un saludo a todos los días. Gracias.